¿Has hablado con esta? ¿Ya has aceptado la misión principal? No, de todas formas he hablado con este y me ha dado 5.000 despedistas Y es almacén también El cofre, si, el almacén No vale, tenemos que ir a ver a los de la... La iglesia Tengo remo, remo Tengo porquería en el almacén Aquí para la iglesia Ah, vamos allá Tengo que ir a tener almacén Y suministro No Por eso que en el anterior video se... Se... ¿Cómo decirlo? Coño, mira un épico de esto La voz se... Se desincronizó con el video porque le usé un programa de edición Que traía la propia... Grafica de esto La propia capturadora A ver si... Y me puse a cortar video pero es raro porque es la primera que me pasa Porque con el Assassin's Creed no... No me pasó, eh Si te encuentras nada más Sabes donde estoy Puedes pedirle a Ryan A ver Y este que viene el video Si que nada, lo que haré Será con el... Directamente con el... En el final del estudio Si te encuentras nada más Sabes donde estoy Puedes pedirle a Ryan Dejame saber cuando... Si Si, el que tiene que estar dando experiencia y no se que le quitar el arma Le está dando algo, no me acuerdo el que Era una de misión de esta interminable Oh A ver si encuentro cual es Porque hay muchos... Eventos continuos Luz divina Consigue 5 baterías para Ryan Creo que le estás dando baterías Oh No Pero esto no servía a nosotros para hacer... No me acuerdo que arma No 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 Pues Vamos a ir a las misiones Eh Excuse me Creo que Podemos ayudarnos Hoy he llegado a la hora de hacerle Estoy montando la tienda de las cartas la cambiada de sitio Pues hoy está montando las cámaras de grabación las cámaras IP no lo que no Esto es un bengala Cuando estés listo, hablamos con él. ¿Qué hemos tenido aquí? ¿Qué? Bueno, ya Bengala, en color verde. ¿Qué tal? Bengala en color verde. ¿Qué coño? Sí. Usted mostró mucho coraje en salvar a tu amigo. Ella lleva el fuego de la fe y debes protegerla. Te agradecemos por las oficinas que nos entregaste. Nuestros días son nombrados en este planeta, pero mientras estamos aquí, podemos aún hacer el trabajo del Señor. Voy a parar, machete, no creo que quiero para aquí. ¿Qué me da falta? El electrochoque. Alambre y batería. Coño, con las baterías creo que las he saltado. ¿Qué pasa, Mario? Creo que el producto de aquí vendía. A ver. Vende alambre. Y no vende batería, tío. Bueno, la batería se coge fácil. Pero vende alambre. ¡Qué guapo! Elimina los muertos vivientes en el cementerio. ¿Cómo? Tenemos que ver si me chegué a matar a los hombres. ¿Pero es una misión secundaria o es primaria? Pues... Pues la primaria, ¿no? A ver, caminamos. La primaria, nunca demasiado tarde. Pues, también. Con el camión blindado lleva víveres de medicina y armas a la torre de socorro. Tenemos que ir a la torre de socorro, ¿no? Al menos no es la misión principal. Vale. Voy a ponerme el machete largo atrás. Sí, podemos ver si se puede mejorar. Digo, esto hace de año lo que no podemos ver nada. Me lo equiparé, que no te escucha bien. Me lo equiparé cuando lo haga... De esto eléctrico, de esto, me diga. ¿A los machetes que se le te voy a poner? A los machetes, pues coño me da favorita mágica, electrochoque por ejemplo, electrochoque, tóxica, intento usar la caneta, no, no tengo ni adversa ni detergente, no tengo ni cinta ni batería, la batería la he vendido, no he referido con ellos. Alta tensión, ostia esto es mejor que electrochoque, 3 baterías de asfalto, alta tensión, que bueno, pistola de electrochoque, se tarda por ahí, pero la batería tiene la verdad, me da favorita mágica, voy a abrir otra vez, a filiana, a filiana, la masa, la masa, crece de la vieja, pero no os voy a llamar a filiana, a filiana, voy a langar al otro lado, no me voy a lanzar. All I need is, I can't come, I will die. I will die, they are very rare, and forgive us our trespasses, and forgive us. Juntos enlizas Juntos enlizas Coño Hola Que he salido un momentito Y he visto hasta un Mira no entran Que bueno He visto hasta un de estos He visto hasta un Un maton Vamos a ver a la tía A ver el coche Tenemos que ir a la playa Ahí es para mí no marca para trabajar Si pero quizás sea de una misión secundaria Yo no se que marca Está por ahí cerca Hay un matón Hay un matón Venga Vamos a cargarlo Vendrán dos tíos de estos que corren Esta bombona se puede coger Si Vale Abre la puerta Y hay que tirar bombonas Ten cuidado que tu sabes que yo soy un poco suicida con las bombonas Pues si Toma Encima la baja Toma Toma ¿Qué es esto? ¿Yo? ¿Yo? ¿Olador Franco? ¿Yo tengo armas cada vez más bestias? No me da tiempo de disfrutar de una cuando me dan una mejor La paz que esa no la ha puza todavía pero Es que es verdad tío Olador Franco de nivel 24 Tengo ya cosas de nivel 23 también ¿Esto? Ah ¿Que es esto? ¿Esto es aquí? Y vamos a probar Coño coño, tiene un cuchillo ya ahí, nada No, me ando a pieza ¿Dónde está que te culo? Me mando una paliza Estaba entretengo bien, intentando pisar Ah, esa es la misión que me va a la tía Si, si, la monja, que tenemos alguna vez en el interior Buah, ya no tengo más motiquines Tengo que comprar después Si, lo acabo de ir A ver si alguien se me ha olvidado Ah si, la de Chevenga lo descansa ¿No he saltado al atleto rápida? Uy, aquí el teléfono de zombie eh Que era, ha subido a nivel 21 Me la dio Ah, está bien, no Y aquí me ha pegado Uh, por detrás Me han matado por detrás Me han matado Me han matado los dos, bueno, a mi si, me han matado Voy para allá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Toma! ¿Cómo te vas a hacer? Están poniendo una ranna aquí ya os matäm y esto me ha gastado la bala con él ¡Me cagüe! pero yo me voy a quitar me ha cogido el matón me ha dado venga ya este me ha matado ya me ha dado para el pelo ahí va al lado ahí fuera si el teléfono me está cargando espérate que voy para allá es que me han matado dos veces aquí y no me ha salido ¿ah tú estás muerto ya o qué? claro, me ha matado otra vez me ha matado nada aquí también hay un poco tío no me ha matado nunca no me ha matado menos no me ha matado hombre, 1400 al menos recuperaremos algo del periodo la misión no se si está hecha ya A ver... No, marca... No marca, no marca por aquí Elimina todo el muerto de viento del cementerio Vale Ya tengo la misma misión que tú, que estabas tú ahí ¿Voy aquí ando? ¿Ya podrían poner un Coca-Cola? ¿El cementerio? Otro matón ¿Esta ha soltado una pistola o algo? Revolver, estoy deformado Si lo quieres tú, para ti Pólelo, ¿no? Se ha soltado un revolver, a mí no me gusta La ha soltado el de... Este de aquí Muy lento, disparadme No, yo tengo uno de esta forma Nada, deformado, nada Que se está poniendo más dura la caja, ¿eh? Ya ha gastado un... ¿El qué? Que se está poniendo la caja más dura No he hecho por las palas Si Ya ha gastado la pala de revolver, que no lo he visto Van a ser de South Park, ¿no? Coño ¿Eso es para qué? ¿De Roll? De South Park, pero de Roll Por favor Ahora que ve que cosa más rara estaría ahí ¡Ronto! ¿Se te ha matado? No, no, no ¿Eso sería muy raro? Si Si, una matada Puta le we... ¡Ya está, no! ¿Si? La madre Helen, háganos dice la madre Helen ahora.